En el Estado tenemos confirmados, acumulados mil novecientos treinta y ocho casos, se han sumado ya en veinticuatro horas cincuenta y cinco nuevos casos, cincuenta y cinco, recordarán que en semanas pasadas traíamos un promedio de veinticinco casos y ahora tenemos cincuenta y cinco casos en veinticuatro horas. Por supuesto, esto es debido a la movilidad que tuvimos en días pasados, desde que se anunció la suspensión a nivel nacional de la sana distancia, de la jornada de sana distancia, pues los casos y las acciones de contención, así como del confinamiento domiciliario, se relajaron y la gente empezó a salir. Por lo tanto, tenemos actualmente elevación, otra vez, de los casos confirmados. De estos confirmados acumulados, tenemos los confirmados activos, también que son los que tienen síntomas en los últimos catorce días y aquí en nuestro Estado tenemos doscientos setenta y dos confirmados activos. Lamentablemente, también las defunciones se incrementan, haciendo un total de trescientos cincuenta y nueve defunciones acumuladas de forma oficial, con siete defunciones nuevas en veinticuatro horas.